Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Ereñú Pulpo y tuve la oportunidad de estar en el Pixel Show de Puerto Alegre a principios de este año y la verdad que fue un evento en el cual disfruté mucho fue un montón de gente, pude conocerlos y realmente la organización y todo me pareció brillante y espero que se pueda seguir haciendo tanto en San Pablo como en Puerto Alegre y bueno, les deseo lo mejor para este año y espero que este evento siga creciendo como lo viene haciendo año a año porque es muy importante y bueno, los quiero mucho y que la pasen bien estas fiestas y el próximo año. Chau, gracias.